Pero existe entonces en cada uno de nosotros la capacidad de ubicarnos en otros lugares, de tomar otras profundidades. Nuestras experiencias se transmiten para producir esos cambios en la profundidad de la mente humana. El mensaje va ahí, el mensaje pega ahí. ¿Cómo puedes experimentar esas cosas? Bueno, ahora mismo podrías experimentar esas cosas. Dime, antes que nada, ¿tú tienes...? ¿Habrás soñado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? ¿Soñado? ¿Habrás tenido un sueño alguna vez en tu vida? Yo creo que uno conoce los sueños. Es un estado de conciencia distinto. Al que uno tiene en la vida cotidiana, el de los sueños. Que tiene sobre uno mucha importancia y mucho poder. Y a veces le cambian a uno la vida. Las experiencias de los sueños, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna vez te habrás enamorado? Puede ser, una vez, aunque sea. Es un tipo de experiencia que te puede cambiar la vida. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio, como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo. Y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así. Y no puedo volver a eso después. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol. Y en esa puesta de sol, es como si entendiera todo. Por muy poco tiempo. Es entender todo, de golpe. Por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo. Pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros. En las experiencias que se dan en otro espacio mental. Que se dan en otra situación mental. Que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito. Que se llama La mirada interna. Que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos. Y le decimos a la gente, medite este librito. Fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de... Usted no va a estar aquí todo el tiempo. Usted va a partir. Todos vamos a partir. La vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir. Porque partir es seguro que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien. Ese librito habla de estas cosas. Estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida? ¿Con el sentido de la vida? ¿Con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan. Por eso es que mucha gente escucha este mensaje. Pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas. Sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. Sobre eso trabajamos con la gente que se acerca. Entonces la gente viene, pregunta, nosotros decimos, hagamos alguna experiencia. Y ya está.